Un cachito de la Lotería Nacional para agrandar a Puebla y su gastronomía, informó el gobernador Sergio Salomón que con la imagen del chile en Nogada, se develó este cachito de la Lotería Nacional en un evento en el que destacó que este platillo es muestra de la unión familiar de todos los poblanos. Organizado por la Canirac y en el que estuvo acompañado por la señora Gaby Bonilla, presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal DIF, el notario estatal destacó que este platillo enaltece el legado culinario de México.